... Bueno, como espectador siempre me he considerado cinefilo, ¿no? Ya desde pequeño devoraba el cine clásico, veía las películas que había mi madre, mi hermano mayor... ...y bueno, sobre todo me interesé mucho por el teatro cuando era adolescente. Después empecé a estudiar comunicación audiovisual porque me interesaba pues tanto el cine, el vídeo, la televisión, la comunicación... ...y ahí vi claro que lo que quería era ser director. Por eso a partir de ahí ya sí que empecé a hacer formaciones más especializadas, ¿no? Como dirección de cine o arte contemporáneo o cuestiones un poco más teóricas que también me interesaban. Decidí hacer cine cuando estaba estudiando comunicación audiovisual en la Universidad Complutense. Ya desde pequeño yo había sido muy cinefilo, me gustaba mucho ver películas y sabía que quería dedicarme a algo creativo. No sabía si delante o detrás de la pantalla. Ya adolescente empecé a hacer teatro, luego empecé a estudiar comunicación audiovisual... Y claro, vi que era una carrera muy teórica, que también pues tocaba televisión, comunicación, radio, cine... Y ahí vi lo que quería, vi claramente que lo que quería era dirigir películas. Así que por eso ya me encaminé como en estudios más especializados en dirección de cine y más tarde en arte contemporáneo. El cine siempre me subió desde que era muy pequeño. Ya me gustaba mucho ver películas clásicas con mi madre, descubrir las películas que mi hermano traía a casa... Y además como vengo de una generación donde veíamos las películas en un VHS, las teníamos que ver una y otra vez. Y eso nos convirtió en grandes cinefilos y fanáticos de ciertos títulos. Cuando empecé a estudiar estaba sobre todo obsesionado con el cine clásico. Traté de ver todos los géneros, todos los títulos, leía mucho también sobre los clásicos, americanos especialmente. Y es algo que tiene que ver con una etapa y que también se quemó. Ahora, por ejemplo, me interesa mucho el cine contemporáneo y también los híbridos y otro tipo de disciplinas que tocan un poco el vídeo, pero también otras artes. Pero sí que es verdad que los primeros referentes fueron los clásicos. Muchos aspectos de los ojotos amorosos tienen que ver con el azar. Aspectos de producción, aspectos de contenido y del mismo guión. El hecho de que se rodase en Roma también tiene que ver con una cuestión azarosa. Porque yo sí que es verdad que venía trabajando en otros proyectos con el tema de género e inmigración. Y que quería llevar ese proyecto, ese experimento, lo quería llevar a una ciudad europea. Pero no tenía claro dónde. Barajaba a otras ciudades de Alemania, volverlo a hacer en España. Y Roma me atraía mucho la idea porque sí que me transmitía esta idea como de ciudad de postal, donde un inmigrante puede cumplir un sueño y aspirar una vida mejor y idílica en apariencia, pero que luego también esconde una parte oscura y también tiene un lado inhóspito. Entonces sí que me gustaba la idea de ciudad de postal que no te deja pertenecer a ella. Que por más que estés en ese set, hay una parte de realidad. Hay como un entorno al cual tú no puedes acceder si no cumples unos requisitos, si no compartes esa identidad. Y luego me gustaba mucho por el tema de las localizaciones, por los espacios. La idiosincrasia romana era algo que yo ya conocía, porque yo ya había vivido un año, mucho antes de rodar la película y ahora de nuevo. Entonces me interesaba ver mucho cómo reflejar el tema de la inmigración allí, pero también el tema de cuál era la visión que estas mujeres tenían de Roma. Como ver los dos lados. Trabajar con actrices no profesionales es siempre un reto, porque una vez las escoges no te puedes echar atrás. Tienes que continuar con el proceso hasta el final. Y cuando combinas el trabajo de profesionales con gente que hace de sí misma o que interpreta por primera vez ante la pantalla, tienes que hacer un gran esfuerzo para que esas interpretaciones estén a un mismo nivel. Para mí esto era un reto, porque era muy importante que saliera bien, pero también en cierto sentido fue fácil. Me sentí muy cómodo con ellas y sí que es verdad que como se sintieron tranquilas y al fin y al cabo tenían que contar su historia de vida, pues estuvieron bastante seguras de sí mismas y el resultado yo creo que se ve en la pantalla. No se ve una gran diferencia entre lo amateur y lo profesional. En la intención de hacer una película protagonizada por dos mujeres que además tienen una relación lésbica, no hay una intención reivindicativa a priori. Digamos que surgió de una manera espontánea y que en la intención de retratar dos personajes que yo creo que puedo conocer bien se dio este hecho. Y claro, cuando tú tienes una mirada de género, esa mirada es transversal y aunque no tratas de crear un discurso que se haga para sensibilizar o para cuestionar un tema, eso es algo que siempre está ahí en las lecturas que hace el público. Para mí es tan espontáneo haber hecho esta historia con dos mujeres que como habría sido con una historia heterosexual. Son dos personajes que yo creo que yo podría conocer o que podría entender, que podrían estar cerca de mí y que podría darse así. Es curioso porque cuando haces una historia con dos personas del mismo sexo siempre te preguntan si tiene que ver contigo o por qué lo has hecho o por qué retratas a mujeres siendo hombre. Sin embargo, cuando los gays o las lesbianas hacemos historias amorosas, heterosexuales, nadie te pregunta, nadie se plantea por qué lo haces, cuando realmente esa realidad tampoco es autobiográfica, no sé si me explico. Entonces hay cierta paradoja en el modo en que te encasillan desde un lado y desde el otro. En este momento los referentes que a mí me interesan como cinéfilo son muy amplios. Sin embargo, el estilo que me gusta hacer como realizador o que me gustaría seguir es mucho más claro y más específico. Me interesa mucho, sobre todo, cuestionar los límites entre la realidad y la ficción y me gustan mucho los directores que tienen siempre este tema en su imaginario y en sus producciones. Un claro referente para los objetos amorosos era Uri Seidel, el director austriaco que siempre trabaja con ficción, trabaja con documental, siempre está como oscilando entre los dos lenguajes y nunca sabes del todo si lo que está ocurriendo es verdad, si estamos ante un actor, si estamos ante una persona real que está contando su verdad o su historia. Y también me interesaba mucho cómo retrata la realidad. Me gusta cómo introduce los personajes como en un acuario y cómo los ve desde fuera con esos planos tan dilatados, tan largos, sin fragmentar, sin florituras, sin artificios. Y estéticamente para mí sí que ha sido como un referente contemporáneo al que seguir. Sin embargo, un contenido pues somos bastante dispares. Ahí también me interesaba a todos los directores que han ido trabajando en temas sociales. El cine latinoamericano en la manera de interpretar, por ejemplo. El cine chileno, creo que las últimas producciones que se han hecho son muy destacables a nivel interpretativo. Tienen una espontaneidad y una fuerza que en España no vemos tanto. O cual a lo mejor sí que tiene que ver más con otros códigos más asentados. No, 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 no.